Lo cual lamentamos mucho y no nada más por ser la diputada, quien sea, cualquier ciudadano. Aquí no se trata de cargos públicos o privados, cualquier robo de cualquier vehículo es lamentable. Y aquí obviamente la misma instrucción y solicitud que le hago al secretario de Seguridad, obviamente es de reforzar lo que se tenga que estar reforzando. Aquí obviamente en nuestra casa que se la haya, en cualquier incidente que esté pasando. Hace un llamado la diputada a la cultura de la denuncia, ¿está de acuerdo también? Por supuesto, yo creo que nos compete denunciar, nos compete como ciudadanos cuando nos vemos con alguna afectación, en este o en otro caso, denunciar, para que obviamente las averiguaciones continúen y esto no quede impune. Claro que sí, coincido totalmente con la diputada. Pero en este sentido, licenciada del municipio, la secretaria, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Digo, hay varios videos que circulan en redes donde se despojan a los conductores también de sus vehículos, de sus tabletas con armas largas. Mira, yo voy a hacer dos llamados. Lo hice la semana pasada con ustedes. A que hagamos aquí lo que nos toca, ¿no? Nosotros seguir reforzando el tema de la seguridad, por supuesto, a través del propio secretario de Seguridad y todo el equipo que conlleva. Pero también tú me tocabas decir un tema y por eso lo repito. Al gobierno federal le compete el que no haya armas de grueso calibre en todos lados. Y por alguna frontera pasan y alguien lo permite. Y por eso también llegan a nuestros municipios y a nuestros estados. Cosa que no debiera de suceder. Y sucede. Que nos activemos mucho más fuerte cada quien lo que le toca. Aquí le toca al gobierno federal el tema de las armas. Porque también creo que una declaración de una de nuestras regidoras que me mandaba decir también, ¿no? Que yo hiciera lo que tuviera que hacer para el tema de armas y no le toca al municipio. Es un tema de competencia federal. La invitación es a nuestra regidora, ¿verdad? Para que se actualice. En ese tema, el tema de la prevención. Es el tema de la prevención. ¿Y se está trabajando? Cierro nada más. Y trabajo de manera conjunta con la Guardia. Y trabajamos de manera conjunta con las fuerzas del Estado. Este es el tema de los operativos conjuntos y la vinculación que tenemos. Hay que reforzar, sí, en Celaya, en Guanajuato y en todo México. Todo lo que se necesita. Es el tema de prevención y de plan de seguridad.